Yo, Pablo Quilo, para Ortizzo que... Yo, vamos a darle... Estoy rayándome en plan mi cabeza, demostrando de que aquí tengo algo que es grandeza. Jodiendo y escuchando latidos, y derrotando los latifundios de esta corteza. No pueden hacer nada contra el gran árbol, les voy a matar, chico, porque yo soy Jack Sparrow. En versos delimito y les irrito con flow hardcore, en su verso les delimito la línea del tacto. No pueden hacer nada ya, chaval, demostrando cinco sentidos en la puta instrumental. Les pienso, joder, cabrón, porque no me pueden parar y puedo detonar su estilo como bomba nuclear. Y me da igual, volviendo de nuevo, chaval, no paro, porque mi estilo chico, la verdad que suena real. En mi sudadera llevo aquí miles de corona, pero yo nunca he pertenecido a la cortesía. Pillaje estilo grande, maniga, les pienso a joder, loco, con la rima que termina. Como Steven Seagal, mi métrica te atosiga, te va a dejar ya tirado en un cuento de mentiras, no lo pillan. Es el rap más esquizofrénico, voy abriendo de mi léxico, la métrica y el técnico. Flow que saco, no es un dramaturgo, pero urgo y te perturbo, con el flow más rapo de Juan Oréxico. A esos rappers que buscan algo, pero no encuentran la esencia del hip-hack, que suena y méritos. Yo siempre en esta vida he sido un pobre vago que ha luchado por algo y se ha llevado el éxito. No pillan la estructura, ma broda, mi estilo siempre ya controla y les parte, cabrón. En la competición esos rappers ya abandonan porque soy Juljohan y la un combo en la puta cara. No pueden joder Mahara porque yo soy el mejor en la improvisación y se compara. Es un cableado que está enganchado a una central hidroeléctrica que energía daba. Los pillan, my brother, es lo que saco de mi cerebro, a mí no me jode. Son paranoias extrañas que alguna gente intenta dañar, pero a mí ya no me imponen. Yau, Pablo Quilo de nuevo, ¿ok? Para Ortiz o qué. Yau.